Ya está la invitación. La Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque abrió nuevamente la convocatoria para que todos los niños y jóvenes de Urrao se formen y desarrollen diversas capacidades a través de las diferentes monitorías. Abrimos desde el 1 de febrero de 2022 las inscripciones para todas las monitorías que prestan la Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque. Entre ellas está el teatro, están danzas, artes visuales, está sala infantil, tenemos también ya aperturado el servicio en nuestra biblioteca Antonio José Arango. Entonces pues estamos invitando a todos los padres de familia para que inscriban a sus niños, niñas, jóvenes y adolescentes a esta oferta institucional. Hay un lugar y horarios establecidos en los que usted se puede acercar si está interesado en participar de alguno de los talleres que se ofertan, los cuales, cabe aclarar, se imparten de manera gratuita. El proceso de inscripción se está realizando en la biblioteca Antonio José Arango de nuestro municipio con nuestra bibliotecaria Eliana Ramírez. El horario es de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y 30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, incluyendo el miércoles. Y el sábado estaremos haciendo inscripciones desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Desde cada monitoría se establecieron unas edades pertinentes para el desarrollo de las funciones y actividades que van a hacer los chicos. Y ahí que es importante que al momento de inscribirse expliquen y pidan información acerca de cuál monitoría quiere realizar el niño, o la niña o el joven. Una gran oportunidad porque así como son relevantes las matemáticas y otros conocimientos, las nuevas generaciones deben de ser instruidas en el aprendizaje del arte, no para crear los mejores artistas, sino para formar mejores seres humanos en la sociedad.